Hola, soy Marina Seising, cineasta, también docente, bueno vengo a presentarles mi primer largometraje documental, después de ese documental hice una serie de documentales así que este es el primero que hice como directora y guionista, trata sobre Herta Joerle que es una actriz que en los años 60 se fue a Alemania a estudiar y ahí conoció al famoso director de cine alemán Fassbinder y a partir de que él les ofrece hacer un papel en una de sus primeras películas, ella tiene un accidente que la deja fuera de la película, a partir de eso ella deja la actuación y se reencuentra conmigo a vísperas de su jubilación para repensar un nuevo proyecto de vida en su jubilación y también hacer un reconto de aquello que sucedió y quedó interrumpido de alguna manera. Reconstruimos toda su historia, yo formo parte también de la película Adelante, de Cámara y bueno, en definitiva es un diálogo entre dos mujeres de generaciones diferentes que tienen ganas de hacer aquella película que Herta no pudo hacer y que de alguna manera para mí también implicaba mi primer película. En todo ese recorrido hacemos toda una reflexión acerca del pasado, el presente y también el futuro. ¿Vos no me habías dicho alguna vez que trabajaste con Fassbinder? ¿Dónde fue? ¿En Alemania o en París? Eso fue todavía en Alemania, porque él había hecho la primera comuna, él estaba trabajando en la televisión donde ganaba plata, entonces con esa plata hacía su propio teatro y sus propias películas. Estaba rodeado siempre de mucha gente, entonces esa gente que no tenía plata, que siempre los artistas no tienen plata, entonces vivían en esa comuna, era una comuna, era una casa vieja, cada uno vivía ahí. ¿Y vos viviste ahí? Yo también estuve viviendo ahí, por eso yo conozco un poco de cerca todo el mundo ese. ¿Y cómo era el mundo ese? Recomiendo ver la película porque primero tiene una mirada de mujer, ¿no? O sea, tanto desde la protagonista, que es una mujer que en ese momento rondaba los setenta y pico de años, como yo que en ese momento tenía treinta y pico de años, dos generaciones muy diferentes, pero que estábamos atravesadas por el universo del arte y el universo de querer crear obras. Entonces, bueno, coincidimos desde diferentes generaciones en un punto, entonces creo que tiene que ver con estos diálogos intergeneracionales, con cuestiones en común, cuestiones diferentes, que me parece que vale la pena verlo en ese sentido, ¿no? Sí, estaba pensando, vos que sabés tirar el hechí, a ver si me podés dar una mano de esperanza, a ver lo que me depara el destino. O sea, yo estoy curiosa. ¿Y qué pregunta? ¿Qué pregunta te gustaría hacer? ¿Qué pregunta? Sí. Y sí, 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 sí. Si voy a hacer teatro, si voy a pintar, sería una pregunta. Ser mujer en el mundo del cine no es fácil. Inicialmente cuando yo comencé a estudiar cine, que fue en los noventa, o sea, hacía muy pocas películas, había muy pocas directoras mujeres, creo contaba con una mano, sin embargo, María Luisa Benberg para mí fue una referente y un estímulo para decir, bueno, si ella pudo o por qué ella no, digamos, ¿no? En algún punto. Más allá de, y me deshice todos los comentarios, uno peor que el otro, que uno escucha en el camino, ¿no? Que solo llegan algunos, pocos, bueno, no sé. En ese sentido fui arriesgada, estudié igual, me recibí, y empecé, mientras estudiaba logré conseguir trabajo de lo que yo estaba buscando, también coincidió con un momento en la Argentina donde había políticas públicas que colaboraban con el crecimiento y el desarrollo de la industria audiovisual. Entonces, bueno, justo entré en ese momento siendo joven y eso también me facilitó, estuve también de mi casa muy estimulada, pero ante todo creo que lo que no hice fue, por suerte, escuchar a mucha gente y escucharme a mí misma. Y en ese sentido, ponerme firme en mi vocación y reafirmarla cada vez que alguien te ponía como mujer en un lugar siempre subordinado. Claro que uno aprende inicialmente como subordinado, digamos, de los directores con los que uno trabaja, y está muy bien, porque es parte del oficio. Pero cuidado, digo yo, con quedarnos siempre en ese rol, ¿no? No poder liderar proyectos o bien ser jefas de equipo. Entonces, en ese sentido, ahí asumo que me costó un poco hacer ese paso, digamos, de trabajar siempre para otros y poder yo ponerme como mascarón de prueba a liderar un equipo de trabajo. No porque no sintiera que tuviera talento o algo por el estilo, porque el talento se trabaja y también la experiencia te lo va dando, la formación, sino vencer un montón de impactos sociales y cuestiones sociales que van surgiendo porque no todos los varones están preparados para trabajar con mujeres jóvenes, ¿no? Y que lideren. Entonces, bueno, eso fue como tal vez, o inclusive hombres más grandes que tampoco están preparados para que una chica más joven venga a decir algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esa parte fue para mí la más difícil y sigue haciéndolo. Ahora más como directora, ¿no? Cuando uno, una como directora, relata desde una mirada de mujer y señala y muestra y destapa cosas que incomodan, como que vuelve, digamos, aparece el discurso de, bueno, esto no lo muestro, contá otra cosa. No, 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 pará, que yo voy a contar esto. Entonces, en ese sentido, creo que todas nos tenemos que poner firmes en querer contar lo que tenemos ganas de contar y no lo que se está esperando que contemos, que es siempre los discursos patriarcales habituales. En ese sentido, me parece que es cuando a mí más me interesa seguir trabajando por esa línea, ¿no? Y ayudar a las nuevas generaciones de chicas y mujeres que quieran desarrollarse, ¿no? Me parece que todas tenemos que ayudarnos con todas y darnos una oportunidad. Por eso, en mi caso, mis equipos siempre son por lo menos 50 y 50, ¿no? También lo pienso con la ley de Cupo Trans, ¿no? Que también en el medio creo que es una deuda pendiente que tenemos y espero que ayude para incorporar trabajadores. Bueno, espero les guste la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!